... ... ... ... ... Fernando, cuéntenos un poquito como son las condiciones de acá, a la altura del arroyo de los repollos. Bueno, como se puede ver, la ruta está bastante congelada, si bien está limpia, como ha trabajado la máquina hace hoy anoche, está bastante, bastante, diríamos, con precaución, vamos a ver cómo está más adelante, pero hay bastante hielo sobre la ruta. Bueno, a esta altura de la mañana, 10 y 20 de la mañana, sigue cortado el tránsito. Hasta este momento, según la información de Gendarmería de hace 40 minutos atrás, se mantiene el corte preventivo hasta tanto terminen las tareas de mantenimiento de la empresa. Bueno, cuando uno se encuentra con este tipo de condiciones climáticas sobre la calzada, que se observa que es todo hielo, ¿cuáles son las condiciones de precaución a tener en cuenta? Primero, exportación de cadena, segundo, tener el vehículo en condiciones, buenas cubiertas, sistema de calefacción, limpiaparabrisas, mantener, diríamos, una velocidad baja, mantener buena distancia de frenado con el coche que lo precede, con el vehículo que lo precede, en fin, todas medidas de prevención. Ni es lo posible, cuando están así las situaciones de las rutas, si se puede evitar salir, sería lo ideal, ¿no? Bueno, ya se informó que estaba cortada, igual luego... Y acá en este momento estamos viendo el corte hecho efectivo por Gendarmería. Y muchos vehículos tratando de poner cadenas... Están obligando a usar cadenas, sí señor. Bueno, pero con la ruta cortada, ¿cómo transitan igual? Hasta acá llegan, porque acá está el corte. Y de aquí para adelante no. Y de aquí para adelante no, salvo que habiliten, ni habiliten a lo mejor exclusivamente con cadenas. Correcto, gracias Hugo. Podemos observar entonces cómo... No te voy a colocar cadenas. Los... Los micros, los vehículos, todos los vehículos... ...de cadenas para poder... 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 Bueno, ahí confirma el Gendarmería que está habilitado con cadenas únicamente. ¿Cómo anda, gente? Buen día. Bravo. Vamos a recorrer la cañadora, a ver cómo está. Allá adelante nos ponemos la cadena. Buen día.